Tengo a gerentes que me cuentan, que denuncian y en la tarde los han llamado para decirles Ah, ya has denunciado. Bueno, te voy a ir peor. Una señora que se ha cambiado de domicilio tres veces. He conversado con otra gente que me dice, Frank, mis hermanos saben dónde vivo. Y conozco gerentes que le pagan a dos grupos, no a uno, a dos. Quien va y te cobra la extorsión es la última pieza de esa cadena. Que la extorsión es un cáncer silencioso. Ese cáncer tú tienes que investigarlo, conocerlo, saber los tumores para dónde están yendo. Tener información, saber quién maneja el negocio en este sector. El extorsionador le promete mucho protegerlo incluso frente a las autoridades. Le dicen, bueno, no te van a tocar, los hospitalizadores no van a llegar dónde estás tú. Tengo arreglada con tal comisaría, no te preocupes. Así es, o tal municipalidad y tú tranquilo, trabaja y bueno, el hombre trabaja, solamente cumple. Hola, bienvenidos a este nuevo episodio de Agencia Encubierto. Y hoy queremos dejar de lado un poco el tema judicial y queremos abocarnos a un caso más urgente. Que es lo que está pasando en los últimos días aquí en el país, que se está viviendo con mayor intensidad. Sobre todo en la capital, que es el caso de las extorsiones en el transporte público. Y para eso, hemos invitado a un especialista en el tema, al abogado Fran Gómez. Fran, ¿cómo estás? Qué gusto, Rodrigo. Qué gusto también estar acá contigo y compartir estos momentos, ¿no? Repetido para el gran público, no conoce a Fran Gómez, pero él, desde mi punto de vista, es una de las personas que más conoce el sector, tanto de transporte informal como formal. De hecho, a Fran lo conozco hace ya varios años. Antes, cuando trabajaba en otro medio de comunicación, le he consultado temas. De hecho, él es uno de estos abogados de que cuando uno tiene una duda de qué es lo que ocurre, a veces impredecible, sector de este sistema de transporte informal, es uno a quien se le consulta, ¿no? Bueno, te agradezco por eso y estoy a tu disposición para compartir datos, información sobre la realidad que estamos viviendo en el transporte público. Este tema de las extorsiones a las empresas, a los transportistas. Y bueno, que realmente ya existía, pero se ha tangibilizado más, ¿no? Claro que sí, claro que sí. Vamos a empezar. Bueno, primero, ¿cuánto tiempo en el sector? Bueno, yo tengo casi 30 años en el sector de transporte público. Sí, asesorando a empresas de transporte. Me ha tocado también estar en gestión pública, asesorando al Ministerio de Transporte en proyectos grandes para el país. Y bueno, estoy muy, muy comprometido con esto. Es una pasión, es una vida, ¿no? Respiro transporte. Frank, a ver, estamos viviendo una situación dramática en realidad, y sobre todo en la capital donde se está sintiendo con mayor intensidad, que es el tema de las extorsiones, ¿no? Evidentemente, no es algo, pues, que ha sucedido, que ha brotado en las últimas semanas, sino que era un tema ya recurrente. Pero, ¿cómo es que hemos llegado ya a este punto de que ya los transportistas, sobre todo choferes y cobradores, han decidido parar? Bueno, realmente las extorsiones han venido ya posicionándose en las empresas de transporte dos, tres años, con más fuerza, y de repente podría decirte que el 60% o 70% de empresas de transporte vienen siendo extorsionadas. Estamos hablando de empresas de transporte urbano formales, y con unidades autorizadas, que tienen paraderos establecidos, ¿no? Empresas, pues, formales, ¿no? Que declaran en SUNAT, están siendo extorsionadas. La extorsión ahora está llegando a propietarios, por ejemplo, que tienen, pues, tres, cuatro buses que evidencian mayor propiedad, mayor movimiento económico, están ya... Porque hay una inteligencia de extorsión, ¿no? La extorsión investiga, visiona, voy a esta empresa, voy acá, voy allá, ¿por qué? ¿Qué potencial económico tienen, no? Entonces, se dirige a esos sectores. Y hay varios elementos que juegan, ¿no? Algunos, por ejemplo, es el tema geográfico. Te comentaba, antes de esa entrevista, que la mayoría de empresas de transporte tienen sus paraderos o terminales en la periferia de la ciudad. ¿Algunos casos, por ejemplo? En Carabahillo, en Lomas de Zapaleal, en Jicamarca, que es el límite, entre Lima y Guarachirí, en Ricardo Palma. En Santa Rosa, en Villa de Salvador, por ejemplo. En Lomas, en San Gabriel Alto, en Lomas Alto, también, ¿por qué? Porque, evidentemente, el transportista es un empresario, visionario, y su mercado de transporte son los pasajeros. Entonces, las poblaciones emergentes son el mercado potencial de las empresas de transporte. Entonces, llegan ahí, se posicionan, y muchas conversan con las poblaciones, a veces, de los terrenos mismos, de las poblaciones. Sea en un terreno, porque la población también entiende que solamente puede progresar con un transporte. Entonces, ese vínculo, ese binomio, población-transporte, fortalece el crecimiento de la población y de la empresa de transporte también. Pero, a su vez, son lugares donde no hay servicios públicos, donde la accesibilidad de control policial es limitada y de todo tipo de control. Entonces, se hace más vulnerable. O sea, me dices que uno de los factores por lo cual las extorsiones en el transporte público va como que implosionado. Tiene que ver, pues, porque los paraderos están en lugares muy a la periferia de la capital. Es un condicionante que favorece, porque, como te digo, allá no hay control. Con la declaratoria de emergencia, están llegando patrulleros a terminales a reportarse. Incluso estos días están firmando un cuaderno, dos, tres veces al día. Pero la extorsión es silenciosa. La extorsión no es que vaya ahí. Y ya está ahí, ¿no? La empresa extorsionada junta su dinero y deposita la cuenta que le dicen y reciben las amenazas telefónicas y para llevar el negocio en paz vienen pagando las extorsiones. El que no paga, pues, se comienza a meter en problemas, ¿no? Ahora, por ejemplo, ¿no? Me has hablado que desde más o menos el 60 o 70% de las empresas formales están siendo extorsionadas en la actualidad. Pero ese tipo de extorsiones, ¿ya vendían dándose hace tiempo atrás? Se han ido incrementando. Converso cada día con más gerentes. Hay gerentes que han estado mudándose de domicilio. ¿Desde cuándo más o menos, puedes decir? Te digo, tres años, estos últimos tres años. Yo he estado en Trujillo trabajando hace muchos años y, bueno, en Trujillo, conversaba con los empresarios en unas capacitaciones y ellos me contaban, pues, de que le pagaban al amarillo, el otro le pagaba al naranja. Y yo le decía, ¿pero de qué se trata esto? Es que ellos allá ponen un sticker y la extorsión allá estaba... Lo segmentaban, ¿no? Su público o su clientela, por llamarlo de alguna manera. Y acá en Lima, yo he visto casos de... Bueno, yo conozco a gerentes que ya no están llegando al terminal. Mira, la virtualidad ayuda un poco, pero, bueno, lo que uno acostumbraba es que uno va a la empresa y encuentra al gerente ahí, ¿no? Ahora los gerentes casi no paran en sus terminales. ¿Por qué? Por evidentemente, por el temor a la extorsión o algún atentado, se cuidan más, hay mayor cuidado, ¿no? Y eso tiene una incidencia negativa en sí mismo, ¿no? Ahora, Frank, perdón que te interrumpa, pero una de las razones también por las que me invité aquí al programa es porque si bien en el podcast, ¿no? Invitamos, por ejemplo, a... Hace poco estuvo el presidente del Poder Judicial, no sé, generales de la policía. También nos interesa conocer, pues, la voz de las personas que conocen el terreno o la Pampa, desde la Pampa, como se dice, ¿no? Para que nos cuenten, pues, cómo es la realidad. Para el público, ¿les puedes explicar cómo es la modalidad de extorsión que se vive en el sector transporte en la actualidad? Mira, llegan las amenazas y eso, bueno, se ha hecho público también, ¿no? Se llegan las amenazas mediante llamadas telefónicas, dejan una carta, a veces es silencioso, a veces te anuncian con bombos y platillos y cuando te hablo de bombos y platillos te hablo de una persona que puede acercarse a una moto lineal y disparar al terminal y dejarte una nota y o te pueden dejar un pequeño explosivo en la puerta del terminal y comienza, pues, ya esta horágine de coordinación y de que me pagas y no me pagas bien esto, ¿no? audios, llamadas telefónicas y las coordinaciones con número de cuentas y, bueno, entonces, mucha gente que... Claro, porque muchos se impresionan y dicen oye, hasta por YAPE te están pidiendo pues las extorsiones. Claro, pero el tema es de que un empresario que se dedica a transporte, que es un negocio, que luego va, se acerca a la comisaría a hacer la denuncia, que no encuentra eco en las comisarías, y se siente, pues, absolutamente desprotegido y sin alternativa, pero tiene un negocio que tiene deudas, tiene obligaciones que cumplir, igual todo lo que hay atrás con recursos humanos, choferes, cobradores, talleres, comunidad personal administrativa, o sea, todo eso... Entonces termina cediendo a la extorsión para seguir trabajando, ¿no? Así es, y yo te decía, pues, de repente hay que preguntarle a la ZUNAR si parte del presupuesto de la empresa ya se dedica a eso, hay que preguntarle a la ZUNAR qué rubro le ponemos, qué nombre le ponemos a eso. Claro, como las mismas empresas después de construcción, ¿no? Que tienen como que una parte de su presupuesto designada al cobro de, al pago de los cupos, ¿no? Pero ahora, la particularidad en el sector transporte es que en su mayoría son empresas piratas, o sea, son autos piratas. Bueno, bueno, vamos a ir por partes porque yo creo que hay mucha leyenda en esto. Ah, cuéntanos. No, no, perdón, antes que te interrumpa, porque se dice que las empresas informales fueron pues el caldo de cultivo de alguna manera lo que estamos viendo. Ah, ok. Respecto a las extorsiones. Bueno, lo que dice, una de las conclusiones del Ministerio del Interior en estas semanas es que justamente la informalidad que se ha fortalecido ha generado unas mayores, mayores condiciones para el desarrollo de la extorsión. Así es, tal cual. los informales al no tener ninguna protección porque son extralegales, están fuera del sistema legal, evidentemente requieren más protecciones porque la policía no los acepta, las autoridades municipales no los aceptan, la autoridad del transporte que administra el transporte tampoco, entonces... Pero sigue siendo un ciudadano que está siendo extorsionado. Así es, entonces frente a eso es más vulnerable y por tanto requiere más a quien lo proteja. Entonces el extorsionador le promete mucho protegerlo incluso frente a las autoridades y logran... ¿Cómo es eso? Le dicen, bueno, no te van a tocar, los fiscalizadores no van a llegar donde estás tú. Tengo arreglada con tal municipalidad, no te preocupes. Así es, o tal municipalidad y tú tranquilo, trabaja y bueno, el hombre trabaja solamente cumple, ¿no? Ese es lo que se ve recurrentemente y los señores, bueno, buscan esos mecanismos de protección. Porque algo que tú me comentabas previo a la entrevista era de que lo particular en esta manifestación, en estas protestas que ha habido en Lima que se han presentado es de que no son más que nada una protesta de empresas de transporte sino son más de choferes y de cobradores. Yo siento que los conductores que son los más vulnerables, los que manejan el bus han condicionado mucho a los dirigentes y a los gerentes de transporte de las empresas. Pero no te voy a negar que los gerentes evidentemente también están de acuerdo con esto. Hay muchas que están de acuerdo con esto. En las últimas semanas, después de los diálogos que han tenido algunas dirigencias gremiales, están indicando que, por ejemplo, en estos paros que se están convocando para estos días, algunos ya no van a parar después de haber conversado con el gobierno, pero el sentimiento que se percibe en el ambiente es que la extorsión continúa y que las cosas no mejoran. Entonces, eso, y el vulnerable, como te digo, porque el que está en la mira es el conductor. Ahora, otra cosa que me llama la atención, pues, de que el sector de transporte está muy atomizado, ¿no? O sea, hay muchos grupos, hay muchos gremios, lo cual les hace más difícil mantener un liderazgo, ¿no? Hay un grupo que tiene ciertas demandas, hay otro que tiene unas muy distintas y a la hora de la hora sentarse a conversar hace una tarea sumamente difícil. Sí, hace pocos meses trabajé, bueno, hice un esfuerzo grande por generar una unidad gremial con ocho o nueve agrupaciones que ahí están, ¿no? Pero el día del paro, por ejemplo, tuvieron temas discrepantes que realmente me llamaron mucho la atención porque yo pensé que estaban todos en una sola idea porque la idea era evidentemente parar y protestar y respaldar el paro porque no se dio otra, creo que es el sentimiento. Cuéntanos eso, tú has estado asesorando a un gremio de transporte. Sí, lo que pasa es que yo entiendo un poco cómo es esto y se requiere frente a pedidos reivindicativos de transporte que pasan por temas proactivos y de organización que uno quiere, necesitas generar una organización empresarial grande y gremial grande. Entonces, si tienes subgrupos chiquititos, pues las autoridades, el gobierno central, pues nunca nunca te va a hacer caso. O ahoga su protesta. Así es, entonces o lo quiebra o divide y reinará. Entonces, yo entendido eso, traté de buscar la unidad gremial y no la he encontrado tanto. El día crucial que era el día del paro encontré una discrepancia que de verdad para mí me pareció lamentable y debilita eso al sector. Entonces, sí es cierto. El paro fuerte, el paro fuerte. Entonces, no se dio una voz de respaldo y de alguna manera eso también lo perciben los conductores y los propietarios que sienten que las unidades gremiales no lo respaldan. No, bueno, eso es algo muy latente porque uno escucha, por ejemplo, basta ver en redes sociales, en TikTok, en YouTube, cuando salen los discursos de los dirigentes de transportistas, ven los comentarios y dicen, no, mira, yo soy conductor, yo soy cobrador y ellos no me representan. Claro, un dirigente gremial es gremial y por ser gremial debe ser reivindicativo. Eso es lo que yo entiendo por años, desde la FESHOP, que fueron los primeros gremios y gremios más antiguos, evidentemente, son siempre reivindicativos. Entonces, a esos dirigentes yo quisiera escucharlos, plantearles al gobierno o preguntarles qué alternativas sólidas, organizadas, coherentes y eficientes se están implementando. O sea, el reclamo de eso dónde está, o sea, no se le escucha. y en otros temas más. Entonces, evidentemente, cuando yo escucho un dirigente que es muy condescendiente siempre, yo entiendo, bueno, este señor está buscando otras prebendas, otros intereses, y eso le hace mucho daño al sector, en lugar de pensar en el sector mismo, que es grande y que tiene necesidades grandes también. Ahora, Fran, el gobierno ha planteado una serie de alternativas, por llamarlo de algún modo, que es la creación, por ejemplo, de este grupo contra la extorsión. ¿Usted, como parte del sector de transporte, confía en este tipo de iniciativas? Mira, necesitamos policía e inteligencia y la policía e inteligencia no tenemos hace pues 30 años desde que se desactivó la policía de investigaciones, en la lucha contra el terrorismo se activó la GEIN y el GEIN pues en provincias y en el centro de Lima, en Lima metropolitana dieron buenos resultados, entonces, evidentemente la policía e inteligencia es la que tiene pues que fortalecerse, desarrollarse institucionalmente. Pero eso no es lo que está ofreciendo el ministro del interior, está ofreciendo una brigada contra la extorsión. Es que tiene que entenderse que la extorsión es un cáncer silencioso, no es que, acá hay extorsión, y voy a corro, o sea, mira, ahorita hay un atentado y ese es extorsión, el atentado no es la extorsión, el atentado es el brote del cáncer, entonces, ese cáncer tú tienes que investigarlo, conocerlo, saber los tumores para dónde están yendo. O sea, tener información, saber quién maneja el negocio en este sector, quién está haciendo la distribución en ese lado, y eso es inteligencia. Claro, y eso es mucho seguimiento, mucho detalle, la extorsión tiene mucha inteligencia, al contrario, la extorsión busca empresas rentables, propietarios, los identifican, revisan las bases de datos, es inteligencia, inteligente la extorsión. Ahorita, por ejemplo, las redes de extorsión están demostrando tener más inteligencia operativa que la policía. Por supuesto, por supuesto, ellos saben, si hay un propietario que está adquiriendo más unidades, ya están sobre él, comunicándose para ver que vaya pagando, igual las empresas más rentables son las que están más vistas. Hay empresas que no, conversaba hoy día con un gerente que me decía, Frank, me han mapeado y han visto que tengo pocas unidades, que mis frecuencias son muy largas, o sea, que no tengo mayor movimiento. También conversaba con otra empresa y por eso no lo están extorsionando. Y conversaba con otra empresa que me decía, Frank, a mí me han buscado, me han amenazado, he evadido como he podido, pero como estoy en una zona periférica, no tengo extorsión, pero tengo asaltos y al chofer y a mis buses me roban la cuenta, o sea, la cuenta del día, en la noche como la zona es oscura, no hay ningún control, vienen y me roban. Y sumando los robos es como si fuera una extorsión, o sea, se compensa de alguna manera ya no extorsión, pero bueno, me roban. Y yo tengo que saber de que me están robando en el mes pues unos 8 o 10 buses y que eso no va a cambiar y es como si pagara cupo y este, y es el presupuesto. Ahora, bueno, interesante, porque es otra modalidad, ¿no? Que de hecho, pues este, está siendo utilizada por estas redes criminales. Cuéntanos más de esos testimonios. Tú que estás día a día constante en coordinación, conversaciones. gerentes, una dama, una señora que se ha cambiado de domicilio tres veces. Y esa realidad es dramática. Conversaba con otro gerente que me dice, Frank, ¿y mis hermanos saben dónde vivo? Y conozco un gerente que... Ahora, por recién, o sea, por estas últimas amenazas de adultos. Claro, hace, bueno, ya unos meses, ¿no? Ya. Y conozco gerentes que simplemente le pagan a dos grupos, ¿no? No a uno, a dos, para llevar la fiesta en paz, ¿no? Entonces, esa información es la que debe saber la policía y debe, pues, investigarla, ¿no? Ahora, por ejemplo, ahora, también es el otro caso, ¿no? De que no es solamente la banda que te está extorsionando, de repente van a la misma autoridad y la policía es la que te está... Mira, este, las bolsas para los informales son conceptos de años. ¿Sabes dónde vas a encontrar la bolsa? La bolsa la vas a encontrar en una cita del otro sendero del año 80, 24, primera edición de Hernando de Soto. Explica a la audiencia, por favor, ¿qué es la bolsa? La bolsa es juntar el dinero para que la autoridad te deje trabajar sabiendo que tú estás en condiciones informales, ¿no? Entonces, la bolsa, pues, existe décadas, ¿no? Es que eso es importante para entender todo este submundo de la extorsión, que los cupos es algo, pues, de que ya se venía dando desde hace varios meses, años, ¿no? Como tú mencionas, hace tres, cuatro años, y hasta más, que los paraderos eran zonas pues lotizadas, de algún modo, ¿no? Por las autoridades locales y por bandas. Hoy, ya se ha llegado a un extremo porque estas organizaciones delictivas lo que ya están yendo es a atacar directamente a los paraderos, me dicen, a los paraderos y a las unidades, ¿no? Están yendo a las unidades en ruta, ¿no? Las muertes que estamos teniendo son de lamentables muertes de conductores y pasajeros, es de unidades en ruta, ¿no? ¿Tienes conocidos, amigos que han sido victimados? Los conductores, no, sus empresas, sí, sus empresas, ¿no? Sí, sí, sí tenemos amigos que han sufrido la muerte de sus conductores, ¿no? Y es lamentable, ¿no? Porque son empresas que incluso tienen sus buses, los amigos, los chinos, por ejemplo, tuvieron que parar, no sé si recordarás, para ver alguna respuesta, me parece que sí, ahí sí se capturaron a las bandas que estaban detrás de estas extorsiones, y los amenazaron en los dos paraderos, en Villa de El Salvador y en Encantada, en Puente de Piedra, en los dos puntos. Lo que se puede presumir que son dos organizaciones distintas. O no, puede ser la misma, pero que ha estructurado, tiene bien estructurado su estrategia de llegar, ¿no? Por ejemplo, el empresario este, el dueño de la empresa de la famosa chino, ¿no? Es su chiza, la que va todo evitamiento, ¿cómo es que te lo contó? No, no, con él no hemos conversado mucho, solamente de él si tengo conocimientos a través de terceros, ¿no? Pero sí, este, hay un momento donde el conductor organizadamente va y a su dirigente le dice, oye, ¿qué hacemos? Y le reclaman también a sus gerentes, Ahí nace la desconexión, ¿no? Así es, así es. El dirigente, el empresario y el chofer. Así es, así es. no te voy a negar que muchos gerentes no son tan comprometidos ni sensibles con un personal como debieran ser, ¿no? Eso es así, inorgánica la empresa. Porque en la mayoría de casos, en estos temas, en estos temas. La amenaza va directamente a chofer. Él es el que está en la mira, ¿no? Él es el que está en la mira todos los días, ¿no? Y igual que los usuarios, ¿no? Igual, yo estoy, hay una percepción de inseguridad del mismo usuario. Yo recomiendo, por ejemplo, si puede distinguir a un usuario, distinguir un servicio formal de informal, este, tratar de tomar unidades formales, ¿no? Esa unidad que ha sido atacada en El Callao me parece que es informal. Pero está como el gobierno que dice que está dividiendo la cancha entre formales. No, lo que pasa es que, bueno, yo siempre he defendido la formalidad del transporte público, ¿no? Y trato de que siempre se fortalezca, ¿no? Porque, bueno, lo que se quiere es la modernidad, ¿no? Entonces, y no las encontrar en la informalidad. La informalidad hay que entenderla y tiene, y tiene, es consecuencia de, es consecuencia de falta de control, es consecuencia, algunos me dirán de alternativas de trabajo, lo sé, es consecuencia de buscar incentivos para su retiro que no están, no existen. Hay una serie de variables ahí que... Ahí vamos a ir al tema de la fiscalización, ¿no? Claro. La poca fiscalización, vamos a ir más adelante de eso, pero para ir cerrando el tema de lo que sucede con la extorsión, ¿crees que el estado de emergencia va a solucionar las cosas? No, temprano he escuchado la estadística que maneja el señor, este, ministro del interior, el señor Santi Bañez, y decía que los últimos diez días ya no hay cinco fallecidos, perdón, no hay seis fallecidos como los días anteriores, hay cinco, ¿no? Entonces, para más o menos graficar su... Lógico. ...el éxito de la emergencia, ¿no? Un muerto menos. Claro, y los... Quienes te pueden decir el éxito o el fracaso de las emergencias son los alcaldes, ¿no? Y ya no nos han dicho, ¿no? El alcalde de San Juan de Lurigancho, los alcaldes del Callao, saben de que las emergencias, o de San Martín de Porres, saben que las emergencias no han logrado gran cosa, ¿no? Muchas gracias a todos los seguidores de Agente Encubierto y sobre todo a quienes nos dejaron sus comentarios y críticas en el canal de YouTube. Por ejemplo, queremos saludar a Mónica Rodríguez, a quien le gustó la entrevista al exfiscal de Martín Salas, también a Alberto Faijo, también por la entrevista a Salas. Aquí también queremos mandar un saludo a Etel Zoe, quien envió la entrevista al general Angulo y nos dice, sin seguridad no hay desarrollo, la seguridad y confianza son fundamentales en toda acción humana. Totalmente de acuerdo contigo, Etel. Y también lo que nos dicen desde Trujillo, Marco Antonio Sánchez, quien envió la entrevista al fiscal superior Chávez Cotrina. Aquí en Trujillo deben luchar contra el tráfico de terrenos coludidos con fiscales, jueces, policías, alcaldes y congresistas corruptos. Sin duda, Marco Antonio, el tema de tráfico de terrenos lo vamos a tocar más adelante en Agente Encubierto. Y bueno, nada, para que sigan apoyando este podcast, no se olviden que lo pueden compartir, dejen sus likes y comentarios que vamos a estar atentos a lo que nos cuentan. Y por ejemplo, sacar a los militares a las calles, ir allá, acompañar, hablan mucho, ¿no?, de acompañar en su ruta a los transportistas, ¿crees que es una solución o simplemente estamos atacando la superficie? Mira, la logística, la logística sin inteligencia no sirve. Claro, porque para que el público también entienda, quien va y te cobra la extorsión es la última pieza de esa cadena, ¿no? En realidad, él responde a un jefe que es el que y de esa forma, ¿no?, toda la distribución, hay un pata que se encarga de todo el sector y el que va y te cobra es el... El último eslabón. Claro, el soldado, por así decir. Sí, es el último eslabón. Pero este... sin... logística sin inteligencia es nada, ¿no? Se pierde. Claro, porque eso no quiere decir que no se ataque al último eslabón, pero no se está atacando de manera eficiente. Para eso es importante que haya una inteligencia policial. Por supuesto, que esté sobre la otra inteligencia, ¿no? Sobre una inteligencia que ya avanzó, ya cubrió, ya sembró redes, ¿no? Ya estableció sus redes, ya tiene un mapeo de todo el movimiento del sector, maneja las periferias, ¿no? Maneja las periferias de la ciudad donde saben que no hay control policial o el control policial es más limitado. Ahora, también hay algunas, hay algunos que se presentan en estas extorsiones en los puntos de paraderos informales, ¿no? También hay que apuntar ahí, Hay que estar ahí, hay que visionar, hay que tener inteligencia para entender cuál es el comportamiento ahí, ¿no? La informalidad también mucho, hay una, la informalidad es consecuencia, pero también genera condiciones para las extorsiones, ¿no? Los informales por eso se están parando también, ¿no? Porque se sienten afectados gravemente por eso, ¿no? Ahora, Frank, ya hemos hablado de que los paraderos en la perifera es uno de los factores, otro punto también es de que es una, una protesta entre formales e informales porque a fin de cuentas son los choferes y cobradores quienes directamente reciben las amenazas, otro punto que tú también consideras que ha generado esta realidad que hoy vivimos, ¿cuál es? Yo pienso que alguien que está pasando, por decirlo como decimos en el barrio, ¿no? En Crío, alguien que está pasando piola en todo esto es la ATU, la Autoridad del Transporte Urbano para Límica y A. ¿Por qué? Porque desde los cinco años de creación que tiene es una, es una entidad totalmente decorativa, ¿no? Y no ha tenido una visión, por ejemplo, para este tema, no ha tenido una visión estructural, no ha tenido una visión eficiente de cara a la calle, se han ayornado mucho en temas de consultorías, allá en Miraflores, en su sede principal y no entienden que la ciudad es más grande, ¿no? Ahora, ¿consideras que hoy, por ejemplo, Lato es uno de los responsables de esta realidad? Por supuesto, por omisión, o sea, no han tenido estrategias de fiscalización, no han tenido liderazgo para una fiscalización organizada, fuerte, sostenida, ¿no? No ha logrado con las demás fuerzas, este, incluso la policial, lograr hacer mega operativos, tú no, tú no, recuérdame un mega operativo que haya habido importante, trascendente, ¿no? Te decía también de que la Autoridad del Transporte está poniendo toda su puntería, su fuerza, su interés, en Metropolitano y Corredores, cuando en Metropolitano y Corredores, según estadística de Lima, como vamos, juntos, solamente prezan servicio o cubren el 4.5 de la demanda del servicio de transporte. Y el 60 y pico por ciento, el 64 por ciento es el transporte tradicional, convencional. Entonces, ahí es donde tuvo que enfocar también su esfuerzo, sobre todo, para fortalecerlo como oferta frente a la informalidad. Entonces, de alguna manera, la informalidad ha crecido porque no se ha generado condiciones para fortalecer a los formales y se ha dejado que la informalidad crezca, ¿no? No se ha mapeado bien el efecto de las migraciones, no ha habido un buen mapeo y no me vengan a mí a decir que no, que esto va más allá de esos... No, o sea, tú te montaste al caballo, tú dijiste que vamos a asumir que Lima y Callao ya no van a ser las competentes para el transporte público, yo lo asumo como una unidad operativa de entidad y hoy día realmente es un fracaso total lo que es la autoridad del transporte urbano para Lima y Callao. O sea, el gobierno debería pasar o por lo menos partir su discurso de la autocrítica o ya sabes qué, de la atu todavía respuesta y también algo que me llamó la atención que mencionaste es la poca confianza que hay desde el transportista a su comisaría, es una realidad también. Como te digo, o sea, ninguna denuncia ha tenido un resultado y el eco, no solamente resultados, citó un poquito la empatía. ¿Los transportistas que has asesorado o que conoces confían en la policía o no? No confío. Cuéntanos un caso. No confío. O sea, tengo muchos gerentes que han ido a comisarías y han dejado la denuncia. Tengo un amigo que dejó un teléfono corporativo para que en ese teléfono lo llamen y le comuniquen y lo llaman para... Lo llaman en la tarde ese número y le dicen ¿sabes una cosa? Ya denunciaste, ahora va a ser la cosa peor. ¿Al mismo teléfono? Al mismo teléfono que dejó y varios empresarios me dicen lo mismo, ¿no? De que dejan números telefónicos y a esos números le dicen oye, ya denunciaste, ya contigo va a ser peor, ¿no? Entonces, no hay confianza en las comisarías, ¿no? Y esa desconfianza ya ha sido transmitida al ministro del Interior y a la PCM. Por eso es que están tratando de que se salte la valla de la denuncia para que la valla y vaya directamente a las entidades a las entidades policiales de investigación superior, ¿no? No la comisaría. Esa línea, la 111. Así es, así es. Pero, no es porque sea una unidad de inteligencia, sino porque el propio Estado te está diciendo oye, ¿qué pasó? No vayas a la comisaría. No manejo mi... O sea, no logro controlar mi plana baja que son las comisarías, no logro ahí concatenar, organizar, ¿no? eficientemente esto y bueno, ahora, este, el mundo de las comisarías también es otro, es todo un mundo donde no hay logística, es todo un problema. Ahora, esto no es de ahora. Hace tiempo, o sea, no es que la desconfianza se ha perdido del transportista a la comisaría de su barrio o de su jurisdicción ha empezado este año, ¿no? O sea, ya es algo, pues este, se han creado las condiciones o el país tiene las condiciones necesarias para que explosione esta realidad. Sí, y esto ha reventado y los paros son manifestación de eso. Ahora, otra cosa, Rodrigo, muchos estamos viendo este momento que es un momento así, de repente mediático, en el efecto mediático, ¿no? porque esto viene desde años. Pero, por ejemplo, para los que estamos en el sector, para las mismas autoridades que hoy día discursan el tema de la modernización del transporte, si no solucionamos esto, no va a haber modernización del transporte porque ninguna empresa, ningún propietario, ningún empresario, ningún capitalista se va a arriesgar a invertir en transporte público, en renovación de buses en estas condiciones. En tus 30 años trabajando en el sector transporte, Frank, ¿este es el peor escenario que has vivido? Sí, yo creo que sí, yo creo que sí, o sea, nunca había, he visto, pues, este, mucha, mucho desdén de las autoridades por no entender el tema del transporte. Siempre el transportista ha sido solo, los que yo conozco, solo se han caminado a mejorar, a pasar a un estadio superior, por ejemplo, conozco empresas que pasaron de combis a buses, hoy día son propietarios de todos sus buses, tienen gestión de flota, tecnología, manejan sistemas, ¿no? ¿Y en cuanto a criminalidad? Pero, pero respecto a esto, nunca. Y, nuestras, nuestras luchas eran contra la autoridad administradora del transporte, sea Lima, Callao, bueno, luego Latu, para que, para que un poco respalde la voluntad de emprender y de desarrollar emprendimientos. Pero hoy día, ese punto de quiebre, ¿no? Porque antes las protestas de los transportistas, su, su, su reclamo era, estabilidad jurídica, que es, que es, este, una autorización, una licencia por más años, cinco años, diez años, para proyectar, pues, un leasing, proyectar compra de buses, ¿no? Y hoy la protesta es, no quiero que me mate. Así es, hoy día, hoy día, hoy día al gobierno le están diciendo, este, nos están matando y, y quiero, pues, este, una respuesta tuya, ¿no? De verdad que es lo, es el momento más dramático del transporte público. Y Frank, en tu línea de tiempo, ¿cuál crees que ha sido el punto de quiebre este año que ha detonado? Pienso que, que las, las muertes, eh, de conductores, del, del transporte informal y formal, eh, han tangibilizado la, lo que ya estaba, ¿no? Eh, eh, de alguna manera, eh, el transporte ha dicho, oye, mira, estoy acá y me están matando hace tiempo, pero tú no te diste cuenta, ¿no? Es, es lo que ha pasado, ¿no? O lo que estamos, lo que se vivía en Trujillo se ha pasado. Lo que, lo de Trujillo que te contaba es, anecdóticamente, es que hace 14 años yo, yo ya veía esto, eh, allá, pues, allá estaban los stickers de colores, ¿no? El uno le paga el rojo, el otro le paga el amarillo y eso ha, acá ha bajado. Ahora, también, eh, todos los expertos en inteligencias y ya internacionales, pues, hablan de las bandas internacionales, ¿no? De esas modalidades que, que se van posicionando en los países en Latinoamérica, sobre todo, ¿no? Con condiciones donde la policía es débil o inorgánica, eh, no hay principio de autoridad y, este, escaldo de cultivo para, para... Bueno, basta ir a un paradero cualquiera, en un distrito populoso para ver, pues, la informalidad, o, perdón, el caos, ¿no? Claro, entonces, lo que, lo que entendemos, bueno, los abogados, la teoría de la anomia, ¿no? Pasa, no sé si se puede ver esta imagen. Ya, a ver. Esta es una imagen sencilla que te puede explicar qué es lo que pasa, ¿no? O sea, esa es, esta es la estación Grau. Justamente, los sistemas de transporte masivo como los trenes deberían tener, el mayor orden al costado, ¿no? Al lado, porque justamente es donde masivamente llega la gente, necesitas buses alimentadores, transitabilidad, y ahí tú ves, este, que ahí no hay nada, ¿no? Es un caos total, o sea, es la guerra de la guerra, pero ya no solamente del pasajero, es la guerra del tránsito, porque tú ves ahí vehículos que tratan de cruzar como puedan, y esto pasa por la otra autoridad, que también es la titular del tránsito, que es la Municipalidad Metropolitana de Lima, ¿no? Y si el tránsito y el transporte no conversan, tú vas a encontrar eso constantemente, y eso es lo que pasa. Tengo unas fotos increíbles de los paraderos informales que están a los costados de la estación, de la estación Bayobar, por ejemplo, este, que son dos, tres filas que generan tráfico, este, han desbordado, ¿no? la institucionalidad, la autoridad, ¿no? Este, de verdad, deja mucho que se dar la autoridad del transporte en el tema del transporte y la autoridad del tránsito que es la Municipalidad de Lima, ¿no? La fiscalización electrónica que está posicionada en todo el mundo, acá no, acá nadie piensa en eso. No, bueno, acá reina el caos, ¿no? Pero muchos les echan la culpa, pues, precisamente a, a la informalidad como el principal cáncer cuando lo que también falta es una adecuada fiscalización. El principio de autoridad. Se ha perdido totalmente el principio de autoridad. Una unidad informal está muy cómoda. La entidad, la autoridad del transporte tiene que revisar su visión de la fiscalización e incluso la planificación del transporte y llegar ahí, pues, donde no haya, y hay errores, hay errores que se han tomado que son históricos, ¿no? Por ejemplo, retirar empresas de distritos como San Juan del Urigancho, debes abastecerlos para ingresar al corredor morado y supuestamente el corredor morado que tenía una proyección de 1.200 buses y el concesionario solamente cumple con 290 buses. Entonces, y tú como autoridad no le has requerido el cumplimiento del saldo de buses. Justamente era la gran reforma. Claro, y en esa gran reforma, y claro, pero esos buses no están. Y como no están, y no están tampoco los tradicionales, ¿quién llena ese vacío? Los informales. Los informales. Entonces, ese ejemplo así detallado que te digo y que la gente no habla es lo que está sucediendo. Y también están los piratas, los mismos piratas que utilizan los mismos colores de las líneas para... Claro, para ganar mercado. Para ganar mercado. Hay líneas que han posicionado sus logos, sus marcas. Creo que alguna vez te conté, tuve una experiencia así de copy y tuvimos operativos porque utilizan marcas para... Marcas comerciales para que el usuario tome esas unidades. Tipo un chino, digamos. Sí, evitamiento es toda una particularidad también, ¿no? Pero este... La verdad hay soluciones, hay soluciones operativas, tiene que haber una buena voluntad. Mira, evitamiento y Panamericanos tienen un kilometraje determinado, es segregado, o sea, hay condiciones físicas como para generar condiciones de orden yo lo sentaría a todos los operadores, generaría una sola frecuencia, una sola organización, fiscalizaría mejor porque lo tengo mapeado, está segregado Panamericana. Pero hoy con la situación que estamos, con las cartas que pone el gobierno sobre la mesa, ¿tú ves una solución viable? Yo, sí, por ejemplo, si tú no fortaleces a la autoridad del transporte y la pones en vereda, la reorganizas, las reestructuras, cambia cuadros, porque de verdad los funcionarios que están años ahí solamente son evidencia del fracaso institucional, eso merece un gran cambio institucional y de funcionarios no vamos a avanzar mucho. ¿Y en el tema de la seguridad? Mira, no soy un experto en seguridad, Rodrigo, pero lo que sí te digo es que sin inteligencia no hay nada. Por ejemplo, los transportistas, cuando conversan contigo o se reúnen en estas asambleas para ver si van al bar o no, pues, en cuanto a las preocupaciones y demandas, porque al comienzo, en el primer día de paro que tuvieron a inicios de octubre, eran, creo, si no me equivoco, la creación de una fiscalía anti-destorción, habían hecho otra, el otro pedido era la ley, habían hecho un pedido de ley. Bueno, la ley de terrorismo urbano y la reforma de la ley del crimen organizado. Querían que cambiaran la ley que ya había, hace poco, la modificatoria de la ley pero ahora tienen otras propuestas más y el gobierno está cuestionando alguna manera. Básicamente, el tema del crimen organizado fue por el cuestionamiento de que hay mucha burocracia para la intervención eficiente policial, que es este tema de, por ejemplo, un allanamiento que llegas allí y tienes que esperar al abogado defensor, entonces, y sabemos que el presidente del Congreso con licita Salguana convocó a las bancadas, las bancadas se han negado a tocar esa ley, y bueno, eso habla mucho de por qué, ¿no? O sea, los transportistas no quieren que se mantenga esa ley. Claro, quieren que sea una ley eficiente, ¿no? Y respecto a la ley de terrorismo urbano, bueno, básicamente incrementar las penas, pero ninguna de esas dos, y los transportistas son conscientes que si ninguna de esas disposiciones legislativas van a tener eficiencia si operativamente la policía, el Ministerio Interior no establecen mecanismos estructurados, ¿no? integrales de una lucha inteligente frente al crimen, ¿no? Fran, por ejemplo, en tu celular ¿tú tienes mensajes de compañeros, tú y clientes que están haciendo estos celulares? No, no, no me los comparten, ¿no? Ni audios tampoco. Ahora, porque esto precisamente es el temor también que sean las denuncias, que mucho la policía sale a decir, pero ¿por qué no denuncian? ¿Por qué no van? Primero, porque los empresarios transportistas están absolutamente convencidos que en una comisaría no van a encontrar ningún resultado. Ese es un gas. Y segundo, por lo otro, por lo que te digo, de que denunciar, tienen miedo a denunciar, y si tengo a gerentes que me cuentan que denuncian y en la tarde los han llamado para decirles, ah, ya has denunciado, bueno, te va a ir peor, entonces, imagínate. ¿De dónde más van a tener esa información? Hay una desconfianza de la institucionalidad terrible, ¿no? De verdad, estamos en un punto bastante, en una crisis institucional bastante terrible, ¿no? ¿Pues una salida? Bueno, no, yo no soy, hoy día le decía a mi hijo, conversamos con mi hijo, creo que están politizando el paro que viene, ¿no? Bueno, se están sumando los bodegueros, Unicach, varios mercados mayoristas están indicando que no van a parar, pero creo que puede ser que el señor se están politizando muy bien, pero ya que cambien a la presidenta, entonces, entiendo que ya no es un tema de la politización, si bien, evidentemente, la hay, este, pero bueno, pues uno siempre tiene esperanza como un ciudadano en las autoridades, ¿no? Y quisiera, pues, este, no sé, confiar mínimamente, tener un resquicio, confianza de que este gobierno pueda solucionar esto, ¿no? ¿Por qué ese reclamo ahora que hay en las calles? Pues, están saliendo a manifestarse, precisamente por un reclamo al vacío de autoridad que hay. Así es. Tuvimos migraciones y control fronterizo, puertas abiertas, somos los grandes acogedores humanitarios del planeta, ¿no? Abanderados de eso, cuando acá no hay servicios de salud idóneos o servicios de educación idóneos, y bueno, un millón de inmigrantes. Y yo te digo, yo he sido gerente de San Martín de Porres, ahí estaba Plaza Norte. Y seguramente ninguna de esas autoridades puede chapar su micro para ir a trabajar. Ah, no, ellos no conocen lo que es la calle, no saben cuánto está en un tráfico atorado, pues una hora, media hora, no entienden, este, no sé, el señor López Aliá ahorita está remozando la vía expresa, ¿no? Yo lo invito a que se dé una vueltita por Guaral y cuando regrese de Guaral que, bueno, que sufra esas dos, tres horas que solamente hay desde Ancón para San Martín de Porres usando por Puente Piedra, ¿no? Entonces, que entienda esa, que sea un poco, no sé, sensible a eso y que hay prioridades. Viene el megapuerto de Changái y esto va a ser terrible, ¿no? Porque la carga que tiene que venir hacia el sur necesariamente va a pasar por Lima. El anillo periférico vial lo veo lento, todo el gobierno central tendría que acelerar a mil por hora, que es una exigencia también de los inversionistas, pero este, LATU no aprueba su plan logístico de carga, o sea, hay un montón de tareas que generan, pues, este caos, ¿no? Y es por eso que las manifestaciones que se están dando tienen tanto acogida, ¿no? Porque precisamente la gran mayoría quienes padecen este caos que se vive y hoy, pues, esta criminalidad que ha llegado a este punto, pues, dramático. Frank, gracias por estar en el programa. No, gracias a ti, Rodrigo, por la invitación y a tu disposición siempre. Gracias. Gracias.